Hola, 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 muy buenos días, un abrazo a todos los habitantes de Pénjamo, a todos los que nos sintonizan, licenciado Camarillo, un abrazo para toda su familia y para todas las familias de Pénjamo y de todos los alrededores, gente que nos sintoniza en muchos, muchos, pero en muchos lugares. Un momento de reflexión y vayamos a ver dónde quedaron nuestros valores, entonces, recuperemos los valores, ¿cómo los vamos a recuperar? Bueno, los valores los vamos a recuperar cuando empecemos a reconocer que Dios existe, que Él es real y que todos los días es una necesidad nuestra de darle gracias por haber abierto los ojos, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de su propósito. Preocupémonos por darle las gracias a Dios todos los días y bendecir nuestros alimentos, nuestro trabajo, nuestra familia, todo lo que está en el rededor nuestro, porque es hermoso el recuperar esos valores. Volvamos a esos tiempos donde el saludo, el abrazo, el buenos días, el afecto, el preocuparse, el no te visto, cómo has estado, un simple acto de afecto y con los hijos de igual manera, que haya ese respeto, que haya ese amor, que haya esa formación para reconocer entonces que todo tiene un momento y tiene un porqué. Enseñar a nuestros hijos a tener un tiempo que es para estudiar, un tiempo pues para jugar, otro tiempo para convivir con la familia, el preocuparse, el ver qué es lo que sucede con nuestro hijo, ver cuando se aísla y estar con él y preguntarle, preocuparse por qué es lo que está sucediendo. Ese afecto y ese amor va a hacer que recuperemos nuestros valores, empezar a formar el respeto, el amor y el tiempo para cada cosa. Tiempo para estudiar, tiempo para jugar, tiempo para ir a buscar de Dios, tiempo para nosotros mismos. El amor del Señor esté en sus hogares. Un abrazo.